El 1 de julio vamos juntos a consolidar nuestro triunfo y con tu voto vamos a construir el mejor Yucatán de todos los tiempos para nuestros hijos, aseguró Mauricio Vila Dozal, candidato al gobierno del estado por el PAN y Movimiento Ciudadano, ante miles de motuleños que sin importar la lluvia llenaron las calles principales de la Plaza Grande. El abanderado indicó que en Yucatán ya ganó la fuerza del cambio que merecemos, por eso vamos a defender la voluntad de todos los yucatecos que ya no están dispuestos a conformarse con tener los salarios más bajos en todo México, con ocupar los primeros lugares en violencia contra las mujeres, con ver que sus jóvenes se quedan sin estudiar por falta de apoyo y con un profundo rezago en salud que hoy afecta a miles de familias. Viradosa resaltó que este 1 de julio la decisión es clara, votar por los que representamos la mejor opción, los que con acciones hemos demostrado que sabemos gobernar y por los que estamos dispuestos a trabajar por igual y sin distinciones de colores ni partidos. Notivisión